Información de último minuto en ATV, más noticias, triple choque vehicular en ATV. Nos enlazamos con nuestro corresponsal de Lima, este Eduardo Salazar, para que nos informe. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Un triple choque entre una camioneta 4x4, una combi de transporte público y una mototaxi. Ha dejado como saldo ocho heridos, dentro de ellas tres personas graves. El accidente ha ocurrido entre la avenida Los Virreyes y la avenida Purímac, en la urbanización Tilda, en el distrito de ATV. Todos los testigos anuncian que el responsable de este accidente sería José Luis Luna Lastra, de 60 años. Él manejaba su camioneta Hyundai color plomo Santa Fe, de placa A6G338. Pero, como te repito, los testigos lo indican a esta persona como el causante de este accidente, bueno, ya que habría estado viniendo a excesiva velocidad, cruzando la avenida Los Virreyes. El señor Luna no ha salido aún de su vehículo, permanece adentro. Él, por lo que vemos, está bien. Lo que le ha salvado es el airbag de su vehículo. Bueno, indica que, bueno, no es como dicen los vecinos, los vecinos en algún momento han intentado linchar a este señor. Lo que nos preocupa es que hay dos personas graves. El chofer del mototaxi, de un mototaxi azul, solo ha sido indicado como Oscar por sus compañeros de trabajo. Él ha quedado tendido en el pavimento por unos 10 minutos sin reaccionar. Bueno, gracias a Dios hay un bombero indicado como Jessica Cayo, vecina del lugar, que ha llegado, prestandole los primeros auxilios, para luego, cuando han llegado ya sus compañeros de los bomberos, ya trasladado hacia el hospital Hipólito Unánue. Cabe desaltar a Juan Carlos que en la combi, que es la tercera participante en este accidente de tránsito, iban unas 10 personas, resultando graves, una persona, una mujer, ya que se ha volteado la combi. Hay una mujer que iba detrás del chofer al lado izquierdo, pero la combi se ha volteado, producto del impacto hacia el aviado, y esta señora ha quedado con el brazo bastante, bastante fracturado, gritaba de dolor para que la puedan abrir la combi y poder liberar su brazo. Los vecinos han salido raudamente, han levantado la combi, lo han puesto de pie, y bueno, se han dado con este caso. Ella viajaba con su esposo y su hijo, los dos también están bastante lastimados, producto de los golpes de este triple choque. Ya han llegado varias unidades bomberos, también el serenazgo y la policía. Los tres primeros heridos, la señora y su esposo y su hijo, que después le contaba ellos, han sido trasladados por el efectivo del serenazgo de Ate hacia el hospital Levitarte. Bueno, luego ya han venido las otras unidades de rescate para poner algún recaudo a los heridos. Continúa el chofer de este vehículo, Hyundai color plata, José Luis Luna El Astra, en este lugar esperando poder sacarlo, bomberos de su vehículo, para poder trasladarlo hacia la comisaría de Bicharte, y aquí los vecinos lo acusan de haber estado mareado y provocar el accidente. Adelante contigo, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Lalo, por esta información. Lamentable, la verdad, con el tráfico tan bajo que está en Lima, no deberían estar ocurriendo en estas fechas este tipo de accidentes, pero siempre la imprudencia es la que genera este tipo de desgracias. Era Eduardo Salazar, nuestro corresponsal de Lima.